hola hola, ¿qué tal? espero que estés teniendo un muy buen día un poco de gloss perfecto bueno, pues el vídeo de hoy es un poco distinto a los que hago normalmente porque bueno, como sabrás normalmente mis vídeos suelen ser en su gran mayoría diría que son roleplays con alguna lectura o meditación intercalada pero hoy me he sentado aquí y he dicho vamos a hablar vamos a ponernos serios sí bueno quiero contarte un poco de las novedades y de lo que está ocurriendo un poco en mi vida ahora mismo después de la revelación facial ya siento que prácticamente nos conocemos mejor más tú a mí que yo a ti pero bueno bueno simplemente me gustaría contarte cómo me siento los planes que tengo a corto plazo y un poco de charla general así que por supuesto tengo aquí preparados unos triggers unos triggers para ir intercalando y que no solo sea charla y bueno ya que lo preguntas yo también he tenido muy buen día hoy porque estoy en Irlanda ahora mismo y hoy ha hecho muy buen día ha hecho sol no de verano en España de 20 grados que no está nada mal así que esta mañana me he sentado en el jardín a disfrutar de mi café luego me he dado un baño relajante de espuma mientras leía cosa que no he hecho en muchísimos años y que no sé porque no nos obligamos a hacerlo una vez en semana todo el mundo porque es renovador y luego pues me he ido a dar un paseo para disfrutar del aire fresco y del sol y por qué te cuento esto pues porque he tenido una semana muy muy estresante ha sido muy estresante básicamente como te decía he tenido una semana un poco estresante porque mi vida ha cambiado un poco repentinamente como visteis en uno de los últimos videos estaba en España pasando las vacaciones y bueno pues por trabajo me voy a volver para España y todo lo que yo conlleva es mudanza maletas cajas es decir tengo tantas cosas como tengo tantas cosas y donde las meto y como las transporto entonces en ese aspecto es un poco de caos y he tenido y he tenido toda la semana intentando organizar mi mente y la casa y las maletas así que hoy necesitaba un día para mí misma para relajarme y poner todo en su sitio mentalmente por supuesto también me ha dado para pensar qué hacer con el canal porque pues porque como probablemente notasteis en el vídeo hace dos vídeos en el que grabé en España el sonido es más ruidoso a pesar de levantarme muy temprano para grabar cuando no tengo vecinos despiertos y haciendo ruido y cuando no hay gente en la calle aún así siento que los aires acondicionados el ruido base que hay es mayor que aquí en Irlanda por lo tanto la calidad de los vídeos siento que ya no va a ser igual y además ya de por sí ni siquiera sé cómo mejorar el ruido blanco o el sonido de fondo que hay que por supuesto si alguien tiene una idea o me quiere echar una mano de alguna manera lo agradezco enormemente bueno Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tan lejos como ha llegado, la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida por todo el apoyo que me dais. Pero por otro lado, no sé si ha sido el verano o el algoritmo. Tampoco, no sé, pero la verdad es que estos últimos meses he notado como una bajada enorme en las visualizaciones de todos mis vídeos. Ya de por sí, al ser un canal pequeño, no tiendo a tener muchas visualizaciones. Pero siento que es que me cuesta llegar hasta 100 visualizaciones. Y algunos suscriptores me escriben comentarios diciéndome, no me ha sonado, no me ha salido la notificación del vídeo. No me llegan las notificaciones, si no entro en el canal, no veo si ha subido vídeos. Entonces, si bajan las notificaciones, digamos, las veces que YouTube me enseña mis vídeos, tampoco ayuda. Porque si no muestra el vídeo, la gente no accede a él. Entonces, bueno, he estado un poco hasta animada en ese aspecto. Porque yo hago los vídeos con mucha ilusión y siempre que veo vuestro feedback, para mí es súper importante y especial ver que gusta lo que hago. Pero a mí no me suele gustar pedir que la gente me dé likes o que me deje comentarios o que se suscriba. Porque entiendo que a la persona que le gusta lo que hago, se va a suscribir a mi canal. Pero sí que es verdad que si dándome me gusta o dejándome un comentario, aunque sea con un emoji sonriente, hace que YouTube pueda enseñar más mis vídeos. La verdad es que agradecería muchísimo el apoyo. A mí hacer los vídeos, como ya he dicho, me encanta, lo disfruto mucho. Pero también es un tiempo que invierto en pensar en las ideas, reunir el material, grabar el vídeo, madrugar para grabar el vídeo. Porque yo me levanto a las tres y media para grabar a partir de las cuatro. Porque a las seis ya tengo vecinos duchándose. Entonces, yo por mi parte invierto esfuerzo y ganas e ilusión. Y la verdad es que me frustra que YouTube me quite las ganas de seguir. Porque yo sé que por vuestra parte tengo todo el apoyo. Pero si YouTube no me muestra, no me facilita las herramientas y que es el llegar a la gente, pues no hay mucho que pueda hacer. Así que si os gusta lo que hago, considerad dadme un like y dejadme, aunque sea, una carita sonriente. Y la verdad es que no hay mucho que pueda hacer. Y la verdad es que no hay mucho que pueda hacer. Bueno, por otro lado, me gustaría que me contarais también de los vídeos que soléis ver. Cuáles son los vídeos que más os gustan, qué tipo de vídeos, los roleplay tipo la chica gótica, la chica obsesionada contigo, la hechicera. O quizás sois más de meditaciones, lecturas o simplemente triggers. Sin mucha charla. A mí personalmente me encantan los roleplay. Sí, simplemente me gusta verlos en otros canales y creo que también me gusta hacerlo. Pero simplemente porque me gusta meterme en el personaje y así hago distintas personalidades. Pero sí, dime a ti qué te parece, qué te parece, qué te apetece, qué te gusta, qué te gusta ver aquí. Porque este no es solo mi canal, es de todos nosotros, somos una pequeña familia. Ya para terminar. Después de haberme desahogado con vosotros, de mi situación actual, de cambio, de residencia, de país, de clima. De mis frustraciones con YouTube. Yo también estoy aquí para escucharos. Así que usad los comentarios, que soy todo oídos. Así que usad los comentarios, que soy todo oídos. Bueno, pues ahora, 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 dejo que descanses, ahora, dejo que descanses. Y que tengas, que tengas, tengas, tengas dulces, dulces, dulces sueños.